bueno gente aquí tenéis el embossing que bueno a mí me da como siempre digo me da muchísima rabia lo que es grabar con el o sea grabar un embossing porque es sacar un teléfono de una caja estoy grabando con el note 8 perdonar esto de aquí vale a ver si lo veo esto de por aquí ahí porque es el flash pero bueno se ve bien el embossing está guardando 1080 60 fotogramas por segundo y este es el teléfono de 256 gigas en blanco vale en white vale por aquí sí pero esa white blanco el iphone x vale el iphone x o sea que tampoco tiene mayor misterio pero bueno lo voy a hacer para el canal que lo tengo un poquito abandonado este sonido me encanta recuerda que estoy grabando con un teléfono todas buenas cámaras pero estoy grabando con un teléfono móvil así que si sale alguna cosita mal pues perdonar si no hay muchísimos ambos y en otros canales pero este es el más vulgar y el más el mejor bueno aquí lo tenéis iphone x caja por aquí aquí lo serán los típicos stickers vale con las instrucciones de hola sticker que tal es una tontería aquí tenéis el teléfono a ver si me dejan sacarlo aquí ahora os lo enseño como hacen los me las encendidos sólo cargador los airpods con el adapter lining vale y el cable no hay nada más y este es el iphone joder que cosa más bonita ha hecho el iphone x de 256 gigas en blanco o sea espectacular con un guiño al primer iphone vale por estos laterales y nada aquí lo tenéis el unboxing que no tiene más misterio haré que prepararlo y luego ya iré haciendo impresiones con él y fotos en instagram y nada más os mando un besito y chao